¿Qué onda chicos? Aquí Ramón de Hierro y en este vídeo les estaré compartiendo 5 cosas que debía haber implementado como principiante en el gimnasio. O sea, los conceptos principales que me ayudaron a mí crecer mis brazos de esto a esto en menos de 2 años. Ahora, sin dar mucha vuelta a esta vaina, comenzamos. Consistencia. Nunca faltaba un día en el gimnasio. Repito, nunca faltaba un día en el gimnasio. Mi programación siempre la construí yo mismo, basada en estudios y artículos que leía a fondo en línea. También vi muchos vídeos en YouTube de gente como ACNX que me dieron una representación visual de los ejercicios que estaba intentando aplicar a mi rutina. Lo más importante, sin embargo, fue mi constancia. Lo que más les cuesta a las personas que empiezan es continuar. Dado eso, miles de veces vi cómo entraba gente nueva en mi gimnasio, veían ciertos resultados y a poco más de 4 semanas nunca los volví a ver. Es difícil encontrar y dedicarle tiempo a algo, pero si realmente es algo que quieres hacer, no debería de hacerse tan difícil para ti. Yo en lo personal iba al gimnasio 6 veces a la semana, con los domingos como día de descanso. Y te puedo decir con toda sinceridad que había días en los que no me sentía bien conmigo mismo, tenía dolor de cabeza, me daba pereza, no veía resultados, etc. Y con toda confianza puedo decir que el primer mes que empecé a entrenar, pero entrenar de verdad, fue el más difícil. Ahora, dicho esto, es importante seguir tu rutina, seguir yendo al gimnasio y estar claro con tu visión y forjar tu consistencia. 8 a 12 repeticiones Una de las cosas que más me ayudó como principiante fue realmente adaptar la sobrecarga progresiva en mis entrenamientos. Hay muchas maneras de hacer esto, pero como principiante que no conocía lo que era el verdadero fallo, este concepto sencillo me ayudó a crecer bastante en los primeros meses. 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones. Lo escuchamos en todos lados miles de veces. El concepto de 8 a 12 repeticiones fue muy beneficioso para mí ya que es un buen rango para la fuerza e hipertrofia. Lo que hice para implementar la sobrecarga progresiva fue incrementar un rep por semana y cuando ya llegara a las 12 en un ejercicio en particular, le subí el peso al ejercicio y procuraba poder hacer por lo menos 8 repeticiones nuevamente. Y esto fue aplicado a un peso al que yo consideraba llegar al fallo. Hoy en día me doy cuenta que realmente no estaba llegando al fallo necesariamente, sin embargo, todavía era un peso que me costaba levantar, lo cual hacía que mis series fueran increíblemente efectivas. Cuando ya llegas a un punto intermediario o inclusive avanzado, verás que no siempre es efectivo hacer un rango de repeticiones o series específicos y tu entrenamiento cambiará. Pero para alguien que es un principiante beginner, o sea, beginner, beginner, es una maravillosa manera de comenzar. Ejercicios Existen muchos ejercicios excelentes para desarrollar los brazos, pero en mi caso los que realmente me ayudaron fueron solo unos claves. Biceps El curl predicador Ahora, el predicador siempre fue uno de mis favoritos, ya que su posicionamiento permite un verdadero enfoque sin tener que preocuparse por estabilidad. Es un ejercicio controversial dado los videos que han circulado de culturistas sufriendo desgarres. Todo el mundo los ha visto, haciendo que este lo llame un ejercicio peligroso, pero la realidad es otra. Todos los ejercicios cargan cierto riesgo y este no es diferente. Sin embargo, mientras tengas un rango de repeticiones relativamente alto, lo practiques con buena forma, no debes de tener ningún problema. Aparte del pump inhumano que sufrirás al hacer este ejercicio. Curl con mancuernas Un clásico El curl con mancuernas es increíblemente accesible y versátil. Es un ejercicio fácil de progresar. También puedes hacer variaciones dependiendo qué parte de tu bíceps, las antebrazos quieras crecer, como el curl mantillo. Si no tienes acceso a un gimnasio, nada te impedirá una tienda deportiva y comprarte un par de mancuernas para hacer este movimiento en casa donde sea que puedas. Claro, salvo el dinero. La plata. O inclusive, si quieres más tensión en el bíceps durante todo el movimiento y tienes acceso a una máquina con poleas, Broder, haz el curl con polea baja. Te va a hacer maravillas para tu brazo. Finalmente, el curl bayation. Para hacer énfasis a la cabeza larga del bíceps. No me voy a meter mucho en la anatomía, pero... Nunca fue un favorito mío, es más, lo odiaba cuando comencé a entrenar y en estos días no lo utilizo mucho. Sin embargo, cabe destacar que eso no le quita que es un excelente ejercicio que va a hacer que todas las mangas de tus camisas favoritas se empiecen a estirar. Tríceps. Extensión unilateral. Este realmente se ha vuelto mi ejercicio de tríceps favorito. No solo por la accesibilidad del mismo, pero por su habilidad de hacerte humilde sin importar el tamaño de tus brazos. No requiere mucho peso, pero un estímulo adecuado y es bastante eficaz. Rompecranio con barra Z o el pre-francés. Otro ejercicio relativamente controversial, pero si lo haces con buena forma, no tienes nada de que preocuparte. Es un ejercicio fácil de cargar con bastante, bastante peso y realmente despierta la fuerza bruta del tríceps al hacerlo. Todavía lo incluyo en mi rutina de brazos de hoy en día simplemente por lo eficaz que es y por lo mucho que me encanta hacerlo. A veces es difícil encontrar una banca si el gimnasio está muy lleno, pero no me impide a mí hacerlo. Extensión con polea alta. Este siempre lo dejo al final de mi rutina de tríceps para terminar de freír el músculo por completo. Peso moderado, full range of motion y al fallo. Muy importante. Como un detalle extra me gusta hacerle super set o super serie con la extensión con polea alta invertida con mucho menos peso para terminar de quemar el tríceps. Esto le da énfasis a otra cabeza del tríceps y recibes un pump a lo largo del brazo. Créeme que si lo haces de esta forma te costará bastante mover los brazos al salir del gym. Antebrazos. Curl invertido con polea baja. Para mí solo existe un ejercicio que vas a necesitar en toda tu vida para crecer los antebrazos y ese es el curl invertido. En este caso lo estoy haciendo con polea baja para mejor tensión, pero otra alternativa que me gusta mucho es hacer el curl invertido con barra Z. Y la verdad es que no hay nada mejor que él. Intensidad sobre volumen. En mi caso entrenar con más intensidad y menos volumen me ha resultado mucho más beneficioso que entrenar con intensidad moderada y alto volumen. Entrenar con intensidad alta significa menos tiempo en el gimnasio, así que es más práctico y también te permite ver dónde verdaderamente están tus límites. Al saber dónde existen tus verdaderos límites te permite tener una imagen clara de dónde estás en cuanto a tus objetivos. Y de la misma manera tener una imagen más clara hace que tus objetivos se vuelvan más alcanzables y factivos. Por lo general dos, inclusive tres series al fallo o muy cerca del fallo por ejercicio por músculo es suficiente para maximizar el estímulo requerido para generar la hipertrofia. Suplementación y alimentación. No te voy a decir que compres todos los pre-entreno, BCAAs, whey proteins o creatinas que tú veas en el mercado. No, en la mayoría de los casos a menos que busques maximizar tus ganancias al 99.9999% no vas a necesitar el 90% de los suplementos que existen. Son increíblemente caros y realmente obtendrás un mejor beneficio simplemente con una buena alimentación completa. Todos los cuerpos son distintos y tu caso va a diferir del mío y del resto de las personas. Pero Ramón, yo no tengo esas pesas y aplicaciones y que te dejan rastrear tus calorías, yo no entiendo nada de eso. ¿Cómo puedo estar yo en un surplus calórico sin saberlo? Bueno mi rey, simplemente te pesas regularmente y si estás notando progreso en el gimnasio, lo estás haciendo bien. Es así de sencillo. Si estás comiendo y no ves resultados, come un poco más. Si estás comiendo demasiado y has ganado más de lo esperado, come un poco menos. Y así vas tanteando hasta que eventualmente encuentres tu balance perfecto. Una vez de un día a otro señores, todo toma mucho tiempo, destreza y dedicación. No es para todos, pero quizás si empiezas ahora y realmente le metes mente, se podrá convertir en la realidad para ti. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. No te olvides de darle a la campanita para nunca perderte otro video mío. Comenta qué te pareció y si me faltó algo que piensas que vale la pena compartir. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima.